La presencia de la mujer lo que permitió es una comunicación y una dinámica en el equipo mucho más interesante. Digamos, hay mujeres muy exitosas en el mundo de la informática y que pueden dar su testimonio y que pueden mostrar que es una actividad que se puede realizar siendo mamá, teniendo necesidad de estar más tiempo en el hogar. Actualmente tenemos un 35% de profesoras y un 65% de profesores. Sistemas o tecnología, que es una de las áreas que tantos recursos necesita, la verdad es que es donde más rápidamente podemos trabajar para romper la brecha de género. Bueno, el plan 111.000 es un plan por el cual estamos desde el Estado Nacional, el Ministerio de Producción con el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Trabajo, llevando adelante un plan para capacitar 100.000 programadores en estos cuatro años, a partir del año pasado serían tres años más que esto, y 10.000 profesionales entre ingenieros y licenciados en sistemas y capacitar a mil emprendedores tecnológicos en herramientas específicas para el sector.